La venganza del robo se cobró con plomo y muerte. Dos sujetos robaron con una pistola en mano dos motonetas al norte del Distrito Federal. Los delincuentes Jonathan Sotelo, de 29 años, y Raúl Valenzuela, de 34, no contaban con que varios hombres lo seguían a bordo de una camioneta. Al final de una calle, frente a un altar de la Virgen de Guadalupe, los dueños de las motonetas y los delincuentes se enfrentaron a balazos. Los dos ladrones cayeron sobre el asfalto, en medio de más de una veintena de casquillos percutidos. Mientras que los dueños de las motos escaparon. Cinco balas mataron a Jonathan. Uno de los delincuentes fue ingresado a esta ambulancia, la cual avanzó desde la zona norte al perímetro de Polanco, poniente del Distrito Federal. El delincuente que viajaba a bordo con varios impactos de arma de fuego, en urgencias, en el cubículo de choque, perdió la vida. ¿Cuántos disparos de arma de fuego presentaban? Presenta varios impactos. Familiares de los ladrones arribaron al lugar. Policías resguardaron la escena del crimen. En la ley de la vida está escrito que quien la hace la paga. Y en esta ocasión les tocó a estas lacras de la sociedad. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... ¡Al extremo!